Me solaredizo con el señor Roberto. En política no debe de pasar eso, porque para eso existe una norma en el partido, existe una doctrina, y veo que últimamente en los partidos, en los movimientos, los candidatos se cambian, así como si fueran cualquier persona. Pero en mi punto de vista está muy mal lo que hace el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando es candidato, un precandidato, comienza a recorrer, a vender el logo, lo que es del partido, del movimiento. Claro, es una inversión que se da a su tiempo, y es una lástima que a veces pasa con unos candidatos, y yo como precandidato a veces me, yo me solarizo con el señor, y yo le digo que siga para adelante y estas cosas no pueden suceder. ¿Tú crees que en esta opción se abriman los intereses de por medio? Bueno, cada quien tiene su respectivamente opinión, quizá haya intereses, quizá haya más tema político, quizás no de la llegada de esa organización, no ha tenido buena acogida, o hay muchas cosas que se puede interpretar. Pero igual, yo digo, cuando uno es candidato, ya mantiene su tiempo logístico, su tiempo, gasta, y eso es algo que nadie te lo va a reparar, más que toda la imagen. ¿Cómo catalogas tú el accionar por parte del movimiento de la familia, en este caso sus dirigentes, o lo que son secretarios provinciales y regionales? Bueno, lástima, indignado, como joven, pasa que de un momento cambian otros candidatos, por ejemplo, la familia ha tenido como varios candidatos, y veo solamente como son los movimientos, y ejemplo nos dan a nosotros la juventud, ese movimiento, y lástima, lástima que cambian como a su antojo, porque este candidato no me cae, porque este candidato sí me cae, y no debería pasar eso, realmente se siente feo, con el movimiento, que ve, no se siente serio este movimiento, más que todo. Pero sobre todo, ¿cómo afecta anímicamente eso? Por ejemplo, tú eres candidato, ¿cómo sentirías si fueras a despojar? Claro, porque más que todo, la imagen que uno se da, y el tiempo, y el tiempo logístico, como te digo, y más que todo, ¿dónde? ¿Quién nos repara eso? Y yo aquí le digo a mi hermano, a Roberto, que siga para adelante, la política lamentablemente está manejada así, pero seguir para adelante no nos queda nada de otra.